ahora yo quiero saber muchas cositas de ti vale ok está en todo este artística en el mundo del artista en venezuela que cuál fue cómo fue la transición de llegar a eeuu o fue bastante traumática fue bastante traumática pues porque si yo pasé situaciones bastante de inseguridad en venezuela y pues ya yo he llegado a un punto en el que yo decía oh my god que ya me sentía me sentía muy 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 inseguro de vivir pues en mi país y entonces eso sumado a también a las ganas de seguir explorando mi carrera artística y pues este y una situación bastante incómoda entonces me había obligado pues a venirme para acá para los unidos y puede comenzar una vida desde cero bueno vamos a hablar de este desde cero cuando llegas acá a eeuu que te enfrenta a esta bueno te voy a dar otra palabrita que me encanta es a este concreto de ciudades porque eeuu no es fácil acá hay frío es algo que venezuela no teníamos que tenemos que prácticamente encerrarlo muchas veces con estas nevadas o que no conoces a tantas personas para iniciar una carrera acá salud o salud te cito porque yo también este es un té de uva muchachos un té de eso es buenísimo eso es buenísimo entonces llegas acá cuál fue el shock emocional tuyo fíjate que cuando yo llego acá yo ya yo venía como mentalmente preparado yo como que creo que siempre según un poquito muy bastante despierto de chamo entonces ya yo venía como que ya yo ya había vivido en méxico también ya yo había viajado sí sí fue como que ok guau pero como te dije ya ya venía de vivir también en ciudades grandes entonces ya como que me sentía como que un poco más acostumbrado al ritmo de la ciudad y de repente un poquito también a la actitud de la gente en la ciudad no pero estaba pues completamente solo no tenía familiares no tenía nada entonces me tocó este construir amigos rápido y eso es y fíjate pero eso de construir amigos rápido a veces un poquito peligroso o no sí claro por supuesto a mí me tocó una cantidad de locos bienvenidos los locos en nuestras vidas esto no está mal de explicar por qué porque esas son como etapa de transiciones yo amo para esa frase que yo acabo de decir bienvenidos los locos a nuestras vidas porque ellos no enseñan a tener cuidado después viste ya tú no eres la misma persona que llegaste ya uno ya uno va mira a silencio ya uno va ya uno va como a uno va como con más cuidados y por supuesto porque pues este efectivamente ahí hay situaciones en la que uno se tiene que cuidar especialmente pues cuando tú estás solo no porque no tienes ni cuenta que hay que cumplir a alguien con quien de repente te decir oye tía me pasó esto oye tío me pasó esto oye tío me pasó esto oye mamá me pasó esto entonces tienes como que tener un poquito más tu defensa activas activas definitivamente llega te encuentras muchas personas que de repente siguen contigo otros que ya no están contigo por situaciones por supuesto obvias aquí existen muchos grupos de teatros iniciaste en un grupo de teatro o fuiste un poco más freelance como lo hiciste fíjate no fíjate yo empecé a trabajar en una en un café estaba la persona que me estaba entrenando un amigo maravilloso que lo conocí fue hace recién llegado acá a Nueva York todavía somos muy 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 buenos amigos el mes estaba entrenando a mí a cómo hacer todo el proceso en el trabajo todo además entonces hablando después ya conversando más temas personales pues él él me pregunta a mí qué que yo sí en venezuela y yo le comienzo a hablar pues no bueno yo 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 estudié yo soy ingeniero de sistemas yo estoy de farmacia estoy técnico de farmacia y pues me la pasé toda la vida y aparte estudié actuación también entonces me la pasé toda la vida trabajando entre eso lo que era tecnología farmacia actuación entonces me dice oh bueno mira fíjate que yo trabajo con una compañía de teatro que estaba formada acá en en Nueva York que es una compañía básicamente de dominicanos creo anacabona theater si su fundadora es dominicana el presidente que es mitad y mitad puertorriqueño y dominicano pero sí básicamente pues lo conforman en su mayoría dominicanos y ellos estaban preparando una obra que se llama las mil y una noche entonces entonces estaban buscando un personaje el personaje de alibaba y entonces él me dice bueno estábamos haciendo estamos estamos haciendo este casting para hacer el personaje de alibaba y no sé si te interese y entonces pero eso sí tienes que bailar árabe o tienes que saber algo tienes que esto que el otro entonces pues me hicieron yo le digo yo lo hago no hay ningún problema y así este fui a hacer el casting y entonces en el casting me tocó como hacer unas maniobras ahí con un bastón porque había que hacer un baile con un bastón entonces querían ver como mi agilidad con moviendo el bastón bastón dorado que iba a ser como una pieza de oro parte de la cueva donde entraba alibaba y entonces nada quedé en el casting y entonces pues nada comenzaron los ensayos mi director fue el dumar entonces este fue muy buena fue muy buena la experiencia a nivel de todo devolver al devolver el teatro nuevamente porque también tenía bastante tiempo que no hacía teatro en venezuela me estaba dedicando más a hacer que series comerciales películas independientes y esas cosas entonces me pareció maravilloso el poder volver al teatro y pues este hacerlo acá en nueva york entonces al final de esa obra la persona que hizo las luces creo que fue raúl rivera y él es el presidente conquistir el que es una compañía de teatro puertorriqueña puertorriqueña me dio él pues a él le gustó mi trabajo y todo lo demás entonces me citó entonces a trabajar con él y de allí pues comenzamos a trabajar juntos y ahí después me fui ramificando fui trabajando haciendo cosas con fábrica de estrellas fue haciendo cosas con otras compañías de teatro y con compañías de casting también a cuales me tocó hacer este trabajo de extra en series para hbo amazon netflix y pues no he dejado de trabajar no dejado de trabajar siempre como que me he motivado si yo sé que está que participas en en anacaona theater de hecho fui a ver este algo maravilloso que hicieron escribí para ustedes hice una reseña muy chévere en algo muy linda este porque siempre estoy pendiente todo lo que es el arte ahora estás más más freelance verdad porque si estás con anacaona pero también puedes trabajar con otros otras compañías de teatrales estás bien así sí 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 no no como que o sea yo trabajo con unas compañías que pues si te bajas a mí de repente a mi instagram vas a ver que ahí están sus arrobas con las cuales pues yo trabajo como que yo trabajo como que fijo que pues que serían anacaona dream star film famous talent management y ahorita pues te me toca renovar con centro de casting que también estaba haciendo cosas con ellos y ellos siempre es como que me mandan trabajo me consiguen trabajo y me dicen oye luis hay esto para ti oye luis hay esto con tu perfil de hecho ahorita dream star films me acaba de conseguir una cuestión muy buenísima la cual pues yo creo que eso todavía se está cocinando pero bien chévere bien profesional el equipo de trabajo increíble entonces después si trabajo con compañías como ya como fijas pues que son como mi alma mater escudo con las que yo ya yo sé con cómo ellos trabajan y cómo y cómo funcionan pues porque pues ahí por ahí afuera hay muchos escambios y te quieren sacar dinero después entonces tú sabes tiene siempre que hacer tu buena investigación para saber con quién van a trabajar muchachos tienen que hacer su investigación y entonces este entonces bueno nada pero al mismo tiempo puedes hacer esto o cualquier otra cuestión que me que me salga después que ya va filtrado también por por alguien y entonces a través de esa persona pues negociamos y entonces perfecto oye ahora quiero saber algo este cuando te podemos ver a en teatro porque sé que tienes algunas cosas por allí pero prefiero que tú las digas a te vamos a ver en el mes de ahora en este mes de octubre vamos a invitar al público a donde y si claro este fíjate que es súper interesante porque pues con es una presentación que te registro porque la habíamos hecho en durante la pandemia para la para la televisión en vivo que se llama roberto stiltskin es una adaptación de este personaje mitológico ella agarra y mezcla toda esta esta historia que es un cuento para niños bien raro porque pues me parece bastante terrorífico para uno para hacer un cuento de niños y entonces mezcla esta historia con una historia que existe en una serie para televisión que no recuerdo ahorita cómo sé en qué canales que pasan pero se llama once upon a time algo así y entonces es como una mezcla como de todos los personajes como la bella dormiente peter pan eh cenicienta la bestia y todas esas historias entonces ella mezcló lo que ella como que le gustó de ese personaje lo que ella vio con la historia que ella investigó y creó un monólogo acerca de este personaje bien particular en el cual él está batallando con eh dos entidades que quieren como apoderarse de su de su ser para poder pues este tomar posesión como de de su cuerpo pues y andar su alma allí con su alma exacto y entonces eh me pareció cuando leí el libreto por primera vez me pareció súper interesante lo hicimos para en la edición digital como te había comentado por el tema de la pandemia y pues este luego eh este año en julio decidieron o decidimos pues también este relanzar rompels teuskin en una edición para el público en vivo la cual pues al parecer le encantó a todo el mundo que bueno entonces sí, yo estaba allí, yo estaba allí, yo estaba allí y nos llamaron y nos escribieron también para pues hacer la presentación en un festival de monólogos que se ha presentado ahora en octubre que se llama Monologando Ando creo que es del creo que es del 9 al 22 o algo así no recuerdo exactamente la fecha cuando lo hicimos en esa presentación para el público en vivo le gustó mucho entonces me llamaron para presentarnos en este festival de monólogos eh para hacer una presentación como especial fueron tres monólogos los escogidos de la NACAona Theater Fission Fest el cual fue pulso eh escrito escrito por Ari Polanco y dirigido por Edu Mar el otro es 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 un sueño un sueño americano creo que es perdón si me estoy equivocando entonces escrito por ella y dirigido por ella también por Ari Polanco y pues Rumpelstiltskin escrito y dirigido también por Ari Polanco el cual me parece que pues mira en mejores manos no pude haber caído porque la la chama es sumamente talentosa sumamente creativa creo que hacemos un buen match en cuanto a cuestiones tenebrosas y dark y estas cosas mitológicas y que que nos gusta tanto entonces pues comenzamos a construir este personaje se me rompó Stiltskin y eh es maravilloso es mi personaje hasta ahora mi personaje favorito porque pues logro logré salirme de quien yo soy y poder este mostrar eh en ese en ese en ese desborde de creo que son como quince minutos cinco personalidades cuatro voces y toda una historia que pues que llega a cautivar a la a la audiencia a la audiencia fíjate que yo estuve allí y mi hijo no te reconoció y eso estuvo maravilloso porque si no te reconoció él que te conoce desde hace tiempo yo dije bueno ah y que tú lo vas lo conoces desde pequeñito pero ya está más alto que yo y me encantó me encantó tú 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 esto estas transiciones constantemente que sea de una persona a otra yo decía pero dios mío se va a volver loco el pobre porque demasiado trabajo entonces eso me gustó y voy vamos a invitar al público para que para que creo que tú vas a estar el día doce ¿cuándo vas a estar? yo voy a estar el el doce empieza el doce empieza el doce el doce empieza el veintidós algo así y entonces y yo me presento el quince y el veintiuno bueno hay que poner al público pendiente para que te vaya a ver porque de verdad que es algo que va a estar buenísimo y yo voy a estar allí y vamos a tomarlo bastante este señorito tiene mucho que ver en la participación de la construcción de ese personaje siempre me gusta contar esa historia porque pues este un de de ahí está que mucho de los sonidos de las cosas que hace el duende ¿no? porque pues es un duende un demonio y luego pues queda como poseído entonces como que tienen que ir a verlo no tienen que ir a verlo no cuentes mucho si tienen si tienen que ir si están aquí en Nueva York tienen que ir a verlo si no 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 ahora vamos a recordarle al público dónde va a ser la presentación eso va a ser en el Producers Club se quedan en la 44 allí pueden escribir en Google The Producers Club The Producers Club The Producers Club ok fíjense algo cuando ustedes van allí este hay ustedes van a abrir una puertita pero arriba dice el nombre suben ahí van a encontrar diferentes salas tienen que dirigirse donde van el a a lo que ustedes van están buscando sí así que a mí me gusta este teatro porque mientras tú esperas tú puedes tomar los drinks Jajajaja jajajaja jajajajajajajaja para ir entrando en personajes jajajajajajajajaja jajajaja has hecho, porque tiene un listado grande, vamos a hablar de eso un poco Oh, sí, pues pues nada como te dije, había empezado en la iglesia, hice obras en la iglesia hace muchísimo tiempo atrás donde me tocó hacer personajes, que si de Jesús que si del ángel, que si de este que si de aquel, luego me movía a obras del colegio, esa cuestión que me tocaron hacer muchos personajes donde me permitió a mí también ir explorando cada una de esas de esas facetas, ¿no? Pero pues creo que como la primera presentación que tuve así como muy importante, así como que fue como wow fue como una presentación que tuve en la universidad, hubo un evento bastante grande allí y era con una compañera y tuvimos una obra bien chévere, en la cual pues ella y yo hacíamos como de pareja, estuvo bien cool, allá se le fueron las líneas recuerdo, me tocó, nos tocó improvisar en este momento y de allí allí fue la primera vez que sentí como realmente como que wow que uno tiene que tener bastante cuidado con 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 los libretos y aprendérselos muy bien pero bueno, ya mudándome mudándome hablando un poquito más de lo del del tema moderno y de lo que vengo haciendo acá pues en Nueva York así que como te dije empecé con las mil y una noche en el cual me tocó hacer un papel de Alibaba en el cual no tenía texto pero era más una actuación de expresión corporal era 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 mucho era mucho historionismo era mucho como que asombro en la cara el exagerar ¿sabes? porque era como un musical una historia que iba pasando en la cual se iba contando esta historia de las mil y una noche y pues todo iba retratándose como que fuese una especie de sueño ¿no? que que se llevaba a la vida real luego allí trabajé en La Lechuga en el cual me tocó hacer un personaje gay bastante malo en el cual el papá se estaba muriendo él era el que menos le importaba todo entonces era como que era una reunión en la cual el papá estaba en cama en coma por eso se llamaba La Lechuga ¿no? porque estaba en vegetal vegetal en estado vegetal y pues los hermanos se reúnen en la casa del papá para para ¿cómo te digo? para para definir qué es lo que van a hacer o sea quién se va a quedar con papá quién va a cuidar a papá quién va a esto y y este personaje Vinicio creo que se que se llamaba él llega con una torta con globos todo pues todo extravagante entonces como que le dio bastante chispa también a la obra a esos personajes cómicos que siempre van a sacarle como la risa a la gente siempre como que resaltan y pues allí pues creo que fue mi primera nominación acá en Nueva York a unos premios luego allí me mudó a un nuevo proyecto que oye no recuerdo mis obras no recuerdo si no recuerdo si la que vino después fue yo soy el hombre creo en el cual pues me vieron haciendo el personaje de 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 Vinicio entonces me dan el personaje Jordi creo que era que venía no sé si me estoy saltándome una obra intermedia pero Jordi era aún más extravagante era un personaje gay en el cual era amigo de era un mundo como como raro porque el nombre lo dice yo soy el hombre pero era todos eran gays entonces había había un un muchacho que se iba a casar con una muchacha y entonces resulta ser de que al final la muchacha era un hombre y se transforma en mujer para poderse casar con el muchacho y entonces por eso ella al final dice no yo soy un hombre entonces súper divertido súper divertido porque a todas estas reacciones pues estaba el personaje de Jordi bien 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 alegre y el folclórico ese personaje también me llevó a ganarme varias nominaciones acá porque a la gente le gustó bastante luego allí me voy a un nuevo proyecto que se llama La Reina Virgen oh wow yo lo vi de un proyecto de un proyecto de época también en el cual pues a mí me tocó hacer de un personaje español no recuerdo ahorita David David Moore David Moore si yo recuerdo que pues que me de pero es que yo no vengo de Madrid vengo de Toledo y hace horas que allá se ha perdido se ha aprendido la guerra entonces me tocó hacer como que ese papel de español tenía que hablar con la C y exagerar un poco todas las F y las Z entonces bueno a la gente le gustó ahí hubo como un comentario que yo hice que hubo una gente que le gustó otra gente que no le gustó al parecer al final a la gente le gustó más de lo que no le gustó entonces pues ese personaje también se llevó nominaciones también gané premios por él y mientras estaba haciendo todas estas obras también estaban pasando otras cosas porque estaba haciendo producciones audiovisuales estaba participando en grabaciones estaba haciendo ayudando en producción en otras cosas también en otras obras y en otros proyectos trato de mantenerme siempre ocupado soy como una especie de workaholic en estas cosas ¿no? si trato de no tener tiempo de ocio no es lo mejor trastorno obsesivo compulsivo pero no si entonces bueno de la reina virgen no recuerdo cuál fue la otra creo que hice también Dominique en el cual pues allí era bien extraño si yo chequeo de ti después de la reina virgen hiciste no antes de Dominique hiciste algo después vino Dominique te sigo esperando te sigo esperando es que yo me la sé más que tú te acuerdas tienes buena memoria tienes buena memoria te sigo esperando sí pero bueno ya te dije a ti que yo me voy a quedar con esta casa y tú tienes que ir para carajo viejo y me tocó y me tocó hacer de cubano sí entonces luego luego de allí hiciste ay de Dominique que era lo de las monjas pero después estuvo estuvo la casa de Bernarda Aymery 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 Morales exacto claro en la casa de Bernarda Aymery Morales una diva de Puerto Rico Aymery Morales sí ella Tupayola y Aymery ella era un elenco bastante grande yo era el único hombre fue cuando Raúl me llamó me dice oye tengo un proyecto una obra para ti y entonces pues pero tú sabes es una obra muy fuerte porque sale de nube sí vas a salir de nube es la primera vez que va a salir Pepe el Romano de la casa de Bernarda y entonces yo le dije ok pero para qué 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 no sé qué más yo nunca había hecho un personaje desnudo en teatro yo que ya lo había hecho en cuestiones por ahí grabadas de series y pues bromas así pero era como la primera vez que lo iba a hacer en vivo y entonces era como un poco un reto para mí y pues cuando le pregunté con quién lo iba a hacer y me dijo la actriz con la que iba a hacer yo dije ah bueno yo había trabajado con ella en Muerte en el Nilo nos estábamos olvidando de Muerte en el Nilo me faltaba Muerte en el Nilo Muerte en el Nilo que me encantó el personaje que hiciste de hecho saliste aquí en Bohemí más con Magdalis exacto correcto y en Muerte en el Nilo yo hacía de Andrew no mentira de Andrew Smith y yo era como un estudiante internacional que estaba en un barco y en ese barco había un asesinato todos éramos sospechosos todo el mundo era sospechoso me encantó mucho ese personaje también de Muerte en el Nilo yo tenía que jugar con la mente de la gente y hacer creer a la gente que yo también era sospechoso entonces estuvo super cool fue sumamente divertida un elenco gigantesco me la gocé me la pasé súper bien y bueno como te dije hice la conexión de esta obra con esta porque pues trabajé con esta actriz ya había trabajado con ellas ya sabía cómo trabajaba sabía que era buena entonces yo dije nada vamos a hacerlo y pues ahí comenzamos con las cuestiones de los ensayos con ropa entonces para al final llevar el producto final que pues que creo que a la gente también le gustó muchísimo allí también tuve una nominación también como mejor actor de reparto una nominación no gané un premio como mejor actor de reparto y de allí creo que después no he hecho después de muerte ok muerte en el nilo me fui a trabajar en la parte en la producción con vamos vamos por parte después de arepe en el nilo arepe en el nilo arepe en el nilo te imaginas un buen nombre para un restaurante en Egipto después de muerte en el nilo estuviste con los monólogos que ahora te vas a presentar con eso pero luego de los monólogos estuviste en producción con el señor Elliot Ortiz con Caripa Collection y ahora te vas a presentar en Monologando Ando con ese personaje vayísimo que me gusta viste como Magdalene si hace tarea oh wow tú haces tu tarea investigativa tu tarea de ¿cómo fue que dijiste? de arte espionaje ah ok ahora esto me es un art artistiaje 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 sí artistiaje pero tengo que poner la parte de investigativo una cosa así pero viste tiene mucho trabajo me encanta me encanta fíjate que bueno entonces sí ahí Elliot con Elliot trabajé en Dominique en Dominique me tocó hacer como de una monja porque era una obra bastante como bien bizarra pero súper como cool a mí me gustó entonces este bien trágica basada en una historia de la vida real sí el final fue como bastante impactante para la audiencia porque no se imaginaban de que todo el mundo iba a estar vestido como de monja y pues iba a estar cuando iban a entrar a la obra al inicio iban a estar como entrando como en un rezo donde alguien estaba leyendo unas letanías me tocaba leer las letanías de Ave María Purísima y todo el mundo sin pecado entonces este estuvo súper cool la coreografía estuvo genial el trabajo con Elliot fue increíble yo quedé enamorado de su de su profesión y de cómo es él como profesional también y pues de allí me invitó a trabajar con él en un en un evento que estuvo él organizando en la cual me tocó hacerme a mí el PIA que es prácticamente todo lo que es o el PIA es prácticamente todo lo que es el audiovisual montar las pantallas el sonido que la micrófona esté funcionando papapapapá yo me encargo de eso yo trabajo con tecnología en un high school también aquí en la ciudad de Nueva York y entonces luego de allí me invitó a trabajar con él en Arepa Collision pero ya esta vez me invita como asistente de dirección pues yo era prácticamente el encargado la mano derecha de él en correr muchas cosas en que todo estuviera pendiente detalles pulidos en actuación en hacer correcciones a nivel de actorales en correcciones a niveles actorales y entonces de allí me encantó una vez leí el libreto toda la idea porque era una combinación de historia pues de la Arepa que pues creo que ahora que estamos en esta diáspora de venezolanos y pues colombianos y muchos latinos a nivel mundial pues la Arepa ahora está llegando a muchas partes del mundo y entonces no se conocía o no se no se escuchaba no se sabe muy bien de un poco más acerca de lo que es el background de la Arepa y pues esta historia contaba acerca de lo que era el background de la Arepa a través de aprovechándose un poquito de esa falsa enemistad cómica que existe entre los venezolanos que era muy cómica que si la Arepa es mía que si la Arepa es eso que lo otro pero bueno todos sabemos que la Arepa es de Venezuela entonces los quiero Colombia mira ustedes se quedan con Shakira pero la Arepa es venezolana entonces me encantó me encantó toda la combinación de la de todo lo que era coreografía actuación piezas musicales decoración todo lo que la mente de Elio tenía en la mente y pues por supuesto como le iba a decir que no entonces claro participé con él allí y el cast todo el digamos el equipo de trabajo de producción súper increíble también súper presente de trabajar con ellos entonces fue una experiencia muy 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 bonita y ya después de allí pues sí ya me moví a hacer más cosas salgo de allí Magdalena ¿qué me voy a hacer? Pegaste otra vez ahora vienes con Monologando Ando no me fui a trabajar con el Soho International Festival oh sí te vi te vi te vi este es el segundo año que he trabajado con ellos como regidor de alfombra roja entonces estoy ahí como yo soy el que pasa a los artistas y el que le dice ven acá y agrupa a la gente ahora una foto grupal y estoy pendiente de todo lo que es social media grabar un poquito de backstage entonces nada un equipo de trabajo maravilloso 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 yo te encanta ya hoy en día es decirme como una familia de verdad que sí y eso eso lo dice con toda la intención del mundo de acercarme un poco más a hacer cine porque quiero hacer cine entonces creo que es una puerta que en la cual pues me permite a mí tocarle a los directores más directamente ¿no? porque están allí están presentando sus proyectos en el festival de cine entonces puedo de repente hablar con ellos de antemano y decirme hola mira yo soy actor entonces y yo puedo hacer esto para ti hagamos dinero juntos entonces y no y la verdad que es muy increíble la experiencia que he tenido en estos dos años cuando he realizado con el Soho Internacional Acción Festival y pues también luego de allí inmediatamente me muevo al Dominique Acción Festival que es el segundo año que trabajo con ellos este sí pues tuvimos apenas la reunión a la prensa en la cual pues mostramos los trailers de las películas y de los cortometrajes que se van a estar presentando sí que se van a estar presentando en esta nueva edición del Dominique Acción Festival 2023 que se va a presentar a partir del 9 hasta el 12 de noviembre va a estar acá en la ciudad de Nueva York sigan las redes sociales para que estén atentos y mire te tengo una primicia te tengo una primicia dímelo dímelo se estrena en noviembre en el Dominique aunque es un festival de la primera película que yo grabo acá en Nueva York se llama Tú y yo en Queen y pues vamos a tener nuestra alfombra roja vamos a tener todo ahí yo hago de DJ yo soy el DJ del club en el cual pues yo soy el mejor amigo de la protagonista entonces pues tengo una pequeña participación allí en la película y estoy muy bien emocionado porque pues es la primera vez en la cual pues voy a estar en un festival de cine internacional porque ya había estado en Venezuela en otros festivales de cine y en una alfombra roja en una premier muchos nervios relájate disfruta enjoy sino bueno y con ellos siempre también me he sentido bien bienvenido y bien welcome porque yo con ellos trabajo ya también en la misma área prácticamente me sirvió de currículum trabajar con SOHO para entrar a trabajar con lo que es el Dominicante Antártico que pues para nadie es un misterio que el República Dominicana es el país que está produciendo más películas actualmente en América Latina entonces como con esta nueva ley que tienen también de la ley del cine pues están invitando a mucha gente a que graben dentro del país entonces hay muchas producciones que se están generando allá y también acá en la ciudad de Nueva York con talento de acá de Nueva York y con talento también de República Dominicana correcto sí, sí yo estoy emocionada porque este año activo Magdalena activo trabajando sí, sí eso es lo que me gusta eso es lo que me gusta nosotros nunca paramos a veces la gente me dice ay Magdalena no te estoy viendo mucho bueno, cuando no me estés viendo prepárate porque vengo con una bomba y es bueno es bueno verte siempre activo siempre activo y me gusta eso de ti muchísimo ahora lo que viene es monologando ando monologando ando pero antes de monologando ando pero monologando ando creo que es el 15 ahora octubre pero este fin de semana el domingo 8 o 9 no recuerdo que cae domingo 8 o 9 hoy es 8 ojo domingo este domingo empiezo a dar clases de actuación en la casa de la cultura navarrete en el Bronx voy a comenzar a dar mis clases de actuación a un grupo pequeño limitado en la cual pues creo que ahí voy a tratar de devolverle un poquito al mundo estas cuestiones estas loqueras que están dentro de mi cabeza para compartírselas a ellos para que pues todas aquellas personas que puedan o quieran participar en el mundo del entretenimiento pues puedan agarrar técnicas tú sabes tips consejos y experiencias que me han sucedido a mí a lo largo de mi carrera que les pueda servir a ellos para ellos también pues abrirse camino dentro de lo que es esta industria y después me lo dan yo estoy trabajando y después me lo dan yo estoy bastante entusiasmado empecé los ensayos de hecho el día de ayer con la directora y pues nada ahí estábamos extasiados con con ese personaje porque de verdad que los dos nos disfrutamos muchísimo hacer este personaje muchísimo 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 en especial yo de verdad que sí porque me siento como un niño cada vez que lo que lo interpreto y siento que vuelvo a la infancia y a mí me gustó muchísimo el personaje ahora hemos hablado de todo lo que es la parte de teatro en ti ¿qué pasa con el modelaje? porque te veo también que que andas por allí medio desnodillo bueno no si yo estoy haciendo que todas estas cosas que todo lo que es este fotografía film modelaje todo se complementa de una manera u otra ¿no? porque es la industria del entretenimiento claro es el mundo por eso digo por eso digo el mundo del artisteaje todo es un conjunto tanto tanto tú como yo somos somos entretenedores pues de hecho fíjate tú que tú tuviste la participación dentro de Arepa Coalition estuviste allí como animadora y te llaman como animadora precisamente por eso porque es que tú sabes entretener a un público ¿sabes? entonces pienso que 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 yo nunca he dejado de modelar yo empecé a modelar yo modelé la primera vez que me modelé modelé siendo muy muy chamo y siempre lo he tenido allí como que pues si me salen proyectos de modelaje o para modelar yo voy yo voy modelando no he tomado como en sí la decisión de dedicarme como que boom al modelaje porque pues también por mi carrera actoral a veces yo tengo que bajar de peso tengo que subir de peso tengo que cambiar yo tengo que bajarme la barba tengo que quitarme la barba entonces tengo que como que estar modificándome mucho mi apariencia y en el modelaje a veces tú tienes que tener una apariencia a veces como un poco más definida como unas medidas más específicas para tú poder conseguir trabajo como de una manera más frecuente entonces lo he mantenido allí como que siempre esa puerta está abierta siempre he modelado siempre he trabajado para artistas que son amigos míos fotógrafos maravillosos como Jorge Reyes como Ari Polanco ay Dios mío me va a matar porque es que su Instagram de Ru Ru Jiménez Ru Jiménez que es increíble de verdad también un placer siempre trabajar con ellos y siempre me dicen como que Luis necesito hacer estas fotos Luis necesito hacer esto Luis necesito hacer aquello entonces como que bueno dale vamos a hacerlo entonces ahí este siempre porque es que yo a mí me encanta apoyar todo lo que es la creatividad también de mis amigos no si ellos tienen de repente alguna algún algo que ellos quieren como mostrar al mundo y de repente yo soy la herramienta para ellos hacerlo entonces claro porque no pues vamos a hacerlo claro que sí siempre lo hago también cuando voy a de repente a eventos a cuestiones así siempre trato de escribirlas a mis amigos y le digo mira oye que tienes por allá lo que le quieras tomar fotos mándamelo yo te hago la segunda entonces claro ya de una vez uno aprovecha también lo que se llama la colaboración que es importante en nuestra industria bueno yo te hago las fotos tú me prestas esto todo lo demás y tú vas construyendo pues tu background y lo vas ayudando a ellos también a que ellos también tengan contenido tú tienes contenido y yo creo que de eso se trata se ha tratado mucho mi carrera artística acá en Nueva York porque pues aquí la industria del entretenimiento latino no es tan 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 boom porque para aquel lado lo domina más que todo Broadway que es en inglés nosotros tenemos nosotros tenemos nuestro espacio para 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 esparcirnos también pero no es tan digamos tan llamativo como la de Broadway porque hay pues sabemos que hay muchísimo más dinero muchachos entonces nosotros hacemos lo que podemos dentro de nuestros medios entonces por eso nos colaboramos mucho entre compañías y entre cuestiones para poder montar proyectos y entretener al público que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos hacer como entretenedores exactamente a veces si no nos colaboramos juntos no no crecemos y yo siento y pienso que podemos tener mucho talento pero si no tenemos unas manos a los lados que siempre están allí como que solo se nos hace mucho más difícil si no pregúntamelo a mí con todo el tiempo que tengo acá y con todo lo que hago ya sea con con Quinceañera Expo con Boemi y con otras de las cosas que realizo solo no es fácil no es fácil si no no es fácil y pues bueno ahí me pones a filosofar un poco más pero es que nosotros somos criaturas sociales los seres humanos como lo son de repente muchos otros animales acá en la Tierra y pues nosotros necesitamos el uno del otro a veces para poder concretar o llevar a cabo ciertas cosas a pesar de que creamos de que no de que somos seres individuales o algo por el estilo pero no pero no es así pues lo que hace uno afecta al otro lo que hace el otro afecta al otro así bien viceversa pues y el hecho pues de que yo veo hoy en día veo un poco más de colaboración en el teatro latino veo un poco más de participación quisiera que fuese un poquito más ¿entiendes? pues para poder este lograr concretar todo lo que es este el unificar digamos lo que es el entretenimiento latino en la ciudad de Nueva York que creo que es lo que le hace falta porque ahí está acompañado por aquí está acompañado por acá está acompañado por acá está acompañado por acá pero es bastante difícil a veces como unir varias cabezas a a un mismo ritmo a una misma idea en el mismo ritmo es difícil pero yo siento que sí se puede hacer sí claro y eso eventualmente va a tener que pasar así porque va a llegar un momento en que pues así como lo es Rodney a tal altura y todo eso son teatros para el consumo de habla hispana va a llegar un momento en el que nosotros también vamos a tener nuestra calle en el que esta calle va a ser el consumo para el habla hispana que así sea oye ahora vamos ya que estamos hablando del habla hispana yo quiero que la gente te siga en tus redes sociales vamos a hablar en tus redes sociales ok yo creo que estoy en todas mis redes sociales como Luis Vinoles porque pues pierdo la ñ en el inglés entonces estoy como Luis Vinoles que es L-U-I-S luego B-U-V G-I-N-O-L-E-S Luis Vinoles ahí lo pueden buscar ahí publico todo lo que hago ahí me pueden contactar si quieren algún tip algún tip para para de actuación o si quieren que pues que de repente algún casting pues yo también trabajo en compañía de casting también los puedo recomendar entonces pues nada ahí estamos ahí tienen un amigo más ahí está mi Instagram mi Facebook YouTube el YouTube lo tengo descuidado un poco pero casi todas mis redes sociales están allí y pues este nada los brazos abiertos para todos muchachos y y de verdad que eh ha sido ha sido una carrera esto es una carrera en la cual pues este tú pierdes mucha gente en el camino porque muchas veces la gente no entiende lo que es ser actor lo que es ser artista que tú necesitas un espacio que tú necesitas un espacio creativo que necesitas estudiar necesitas hacer ensayos no tienes que trabajar entonces muy pocas veces tienes tiempo libre entonces es una carrera bastante dura en la cual pues este hay gente que va y viene pero hay proyectos que van y vienen eh en la cual si tú te preocupas mucho y te gusta mucho esto esto te encanta esto tú puedes llegar a ser efímero como puedes llegar a ser permanente así es oh my god me ha encantado muchísimo esta entrevista esta entrevista está pautada de hace tiempo desde mí este y y yo soy la persona que voy viendo a la trayectoria de la persona fíjate que yo me sé más todo lo que estás haciendo que tú tú no recuerdas pasando lo que yo así que oye es demasiado es demasiado entiende yo trabajo en una escuela yo trabajo en una escuela yo trabajo en un en un liceo o un high school son 680 y pico personas yo soy yo soy el único encargado de la tecnología de hecho mira mira lo que estaba mira lo que estaba haciendo porque como no tengo tiempo de leer pero tengo rompucción sin grabado porque me lo grabó de mi hermano cuando pueda verme en la presentación se lo he mostrado a la gente le digo oye mira para que veas este trabajo que hice no sé qué que ellos lo vean pero al mismo tiempo me quedo yo con uno de mis airpods puesto para yo escuchar y repasar y estudiar mientras mientras trabajo porque a veces el tiempo no te da para para nada para nada en especial aquí en esta ciudad porque todo el mundo se la pasa en un solo corre-corre bueno eso sí eso sí es cierto yo te felicito te felicito muchísimo por como estás guiando tu profesión que es también ser artista te admiro muchísimo este te sigo sigo todo lo que hace en una oportunidad hablamos y te di un pequeño consejo y después vi que sí lo hiciste este vi que lo hiciste vi que lo hiciste y me encantó porque a veces hay personas que llegan a nuestras vidas y uno tiene que aprovechar el conocimiento de ellos y en una oportunidad te dije estás trabajando con esta persona aprovecha todo lo que puedas aprenderte esa persona y hace poco lo vi y me gustó mucho verte allí este te doy las gracias por dejarme meterme en tu intimidad Coco está jugando Coco sabe lo que está pasando este Coco se quedó tranquila si se quedó se quedó mi bebé Coco el público le gusta lo que tú estás haciendo espero que nunca deje de hacerlo porque si no es como quitarte parte de tu vida eres muy bueno en lo que hace así que continúa así y que se que vengan muchos 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 proyectos buenos para ti y recuerda que a veces en la actuación hay papeles pequeños pero depende como tú lo interprete no hay papel pequeño cuando nosotros lo hacemos bien y lo hacemos de corazón cualquier papel pequeño se convierte en algo maravilloso en nuestra salud gracias